hola buenas noches ya están listos para la clase de este día terminamos terminamos el curso buenas noches Katherine llegamos a la última clase Karen Diego Katherine son los únicos tres que están por ahí conectados me imagino que en los próximos minutos se van a conectar por ahí buenas noches Diego y buenas noches Katherine me imagino pues de repente se vino una poca lluvia verdad en algunas zonas por aquí fue una pasada rápido gracias a Dios ya se quitó este llegamos a la clase número 16 verdad ya pues se nos terminó el curso espero que hayan aprendido mucho está lloviendo dice Diego en Santa Ana bueno ya se fue para allá porque aquí en San Salvador fue unos 15 minutos nada más de lluvia verdad no fue mucho menos mal no no creo que haya causado así como corte de energía verdad este bueno como les comentaba verdad terminamos ya este día hace hace más de 16 días pero comenzamos pero el curso pues dura 16 días verdad y este día pues damos ya por finalizado este curso terminado el curso de Excel avanzado ya no hay otro nivel verdad porque ustedes se inscribieron de una vez en el nivel avanzado me imagino que ya venían de recibir los otros niveles el básico y el intermedio verdad y por eso este curso pues se da así verdad a iniciar ya con fórmulas y con todo porque por eso está en un nivel avanzado verdad este recordarles que este día tenían que finalizar sus laboratorios sus laboratorios de la de la cuarta sección y el examen final porque no sé si les han informado cuando se cerrará la plataforma para ustedes pero me imagino que a más tardar pues ya el día de mañana ya se cierra verdad entonces este pues como les digo espero pues que todo verdad ahorita solo hay tres participantes conectados pero espero pues que que todos lo tengan ya terminado para que puedan recibir su diploma iniciamos entonces con la clase de este día tal vez se van agregando por ahí los demás participantes verdad ya son las 9 y 5 no sé que les ha pasado pero igual vamos a continuar verdad miren aquí tenemos esto lo vamos a estar utilizando aquí tenemos los códigos que se utilizan para los botones del formulario esto es bien importante colocarle un botón borrar al formulario porque piense que si solo nosotros solo le hacemos clic en el botón aceptar que esto fue lo que estuvimos trabajando ayer miren si nosotros solo le hacemos clic en el botón aceptar los datos se van verdad para nuestro formulario ayer lo estuvimos haciendo bueno unos tres o cuatro creo que lo estarían haciendo los demás creo que lo hacen después y entonces ahí se pudieron dar cuenta que los datos se quedan en el formulario no se eliminan verdad entonces es importante tener un botón para poder borrar también si en vez del botón aceptar utilizamos el botón guardar mire mire que diferente es el código del botón aceptar y el código del botón guardar cuál es el objetivo de la clase de esta noche es dar a conocer a los participantes los códigos básicos de programación para los formularios de usuario de visual basic el botón borrar el botón guardar el botón para cancelar verdad ese nosotros ya lo hicimos y el botón aceptar dice el código para llamar al formulario el código para el botón ingresar bueno con todos estos códigos vamos a comenzar a trabajar miren yo ya tengo por acá voy a cerrar unos libros que tengo ahorita aquí para que no me vayan a generar interferencia vamos a ver e iniciamos quiero ver tengo siempre el de la macro con menú y tengo el que nosotros ya iniciamos pero voy a crear una nueva página vamos a ver vámonos a crear en esta hora de clase ya he venido creando los formularios en estos tres días así va como paso a paso ahora hagamos uno rápido sencillo verdad le vamos únicamente en donde coloquemos los botones aceptar cancelar borrar y guardar esos cuatro en esos cuatro códigos nos vamos a enfatizar no le vamos a trabajar mucho el aspecto de personalizarlo porque no nos va a quedar tiempo lo que me interesa es que hagamos un formulario con esos vamos a ver este va a ser el formulario formulario tres la hoja con el formulario tres lo que me interesa más es crear un formulario nuevo no con tanto aspecto bueno ni los hemos hecho con tanto aspecto solo el de ingresar que personalizamos nosotros ya ni los personalizamos porque lo que lleva más tiempo es trabajar lo que son los códigos verdad entonces vámonos a crear tengo cinco formularios este es el que dejamos ayer eso quiero enseñarle a agregarle esta opción de masculino o femenino bueno por ponerle así verdad porque le podemos colocar el nombre esas casillas de verificación las podemos colocar con otros datos pero vamos a crear un nuevo formulario miren vamos a ver los que están conectados si lo van a crear ahí junto conmigo si se quedan o en algo me avisan para esperarlos verdad porque como les digo lo que me interesa crear son esos cuatro botones que son el botón hoy no lo vamos hoy no lo voy a hacer con botón para llamarlo de ingreso ni nada de eso hoy de una vez que se abra el formulario que de aquí a una hora verdad a menos ya 50 minutos estemos mandando ya la información para nuestra hoja eso es lo que quiero hacer entonces voy a comenzar con mi formulario voy a comenzar con bueno primero que nada le voy a colocar nombre porque no quiero que me aparezca como user for miren le hago clic derecho las propiedades verdad comienzo con las propiedades de mi formulario aquí está en user for busco el apartado de caption y acá le voy a colocar de nombre formulario este es el bueno este únicamente es el nombre que se muestra acá en la barra quiero ver pero este sería el formulario 6 vamos a ver si ese nombre me lo va a activar ahí está miren este es el nombre que se muestra acá como formulario 6 vamos a ver el num tiene que ser el mismo user for aquí está por categoría vamos a ver formulario 6 con este nombre quiero que me aparezca verdad aquí está ya miren este va a ser el formulario 6 porque así es más fácil poderlos identificar por todos los que ya tengo por acá verdad y ahora pues le voy a venir a crear el primer botón de etiqueta ahí está ahí está ese botón de de etiqueta abro las propiedades mire ahí tengo ya mi botón bueno aquí quiero escribir el formulario de registro de datos formulario formulario de registro de datos quiero que sea color azul quiero que el texto vamos a ver sea 14 o 16 vamos a ver si con 16 queda bien el color del texto no está el color del texto vamos a ver un corecolor aquí está el color del del texto lo quiero blanco y la alineación la quiero centrada bueno creo que ese texto aguanta para hacerlo un poquito más grande tiene 16 se lo voy a colocar a 20 si ahí está ya va eso es lo que tengo en cuanto al formulario de registro ahora voy con lo con las etiquetas verdad donde le voy a colocar qué es lo que quiero que lleve este formulario pues quiero que lleve nombre vamos a ver copiar pegar 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 de nuevo vamos a ver nombre nombre dirección teléfono creo que solo eso le voy a colocar nombre dirección teléfono y aquí que elijan el sexo nada más lo voy a hacer un poco más abajo para que no nos queden tan ahí estamos entonces este se va a llamar este va a llevar el texto de nombre dirección teléfono ahí están de una vez vengo a abrir las propiedades de uno verdad y ya con estas propiedades pues me quedo cambiándolo vamos a ver solo que el texto sea un poco más grande creo que con tamaño 12 nos va a quedar bien miren ahí estoy ya voy a cerrar estas herramientas para no interferir con las propiedades que estoy activando 12 teléfono tamaño 12 ahí está vamos a ver apliquémosle de una vez un color a esto para que no nos queden tan grises vamos a ver vamos a ver si hay un tono barra así para que haga juego todo algo con color azul ahí está este se me movió ahí creo que ya está un poquito alineado muy bien ahora voy con las etiquetas ahora vamos con el cuadro de etiqueta el cuadro de texto los textbox a donde se va a colocar el nombre miren vamos con el tercero esto es como son un poco más grandes verdad y no los copio porque me quedan con el mismo nombre pues entonces ahora tengo que mover esto ahí creo que están ya a estos les hace falta la alineación vamos a ver las propiedades eso no le pusimos la alineación centrada pero aquí se lo cambiamos en este momento ahí está ya la alineación centrada ahora sí ahora quiero que se escoja aquí tenemos miren el botón de opción entonces lo voy a dibujar acá ahí tengo ya una opción voy con el otro ahí tengo ya los dos botones de opción estos no les ponemos ninguna descripción esto únicamente va a ir representado en lo que es la únicamente va a ir representado en lo que es la vamos a ver pero cuando lo abramos si luego vamos a colocar ahí la etiqueta de sexo verdad con este mismo control de etiqueta se lo voy a hacer porque si no solo nos va a aparecer así ahí creo que nos queda aquí le vamos a colocar sexo y a ello en verdad aquí le vamos a me abrió ya las propiedades de él aquí formulario seis verdad vamos a ir ya a personalizarlos nos vamos a ir ya a bueno esto me hace falta hacerlo mucho más grande porque no voy a tener espacio para los botones aceptar y cancelar ahí está aquí le vamos a colocar masculino y en este pues femenino femenino vamos a hacer ya el botón para llamar a nuestro formulario verdad acá en esta hoja bueno acá voy a preparar ya los encabezados acá quiero que se coloque el nombre la dirección el teléfono y aquí el sexo ahí está vamos a aplicar ya todos los bordes ahí está bien entonces por acá voy a hacer el botón para llamar mi formulario vamos a ver con este lo vamos a hacer que quede ahí nuevo verdad y ahí está ya el formulario tres dice vamos a ver si no me si no me genera interferencia con ese nombre que le aparece ahí formulario seis punto show vamos a ver ahora sí ahí me está llamando ya el formulario miren nombre dirección teléfono sexo y aquí está bien para que lo elijan verdad lo cierro llama al formulario editar texto formulario ahí lo tenemos y vamos con los botones que nos interesan verdad comenzar todos los botones van a ser este botón de comando miren todos los botones son con ese botón de comando entonces vamos a comenzar con el botón aceptar vamos a ver ahora como todos se llaman comandbuto que es lo que se hace con estos botones para evitar que nos estemos confundiendo verdad a pesar de que tienen número uno número dos número tres y sería el número cuatro lo que se hace es personalizarlo desde un inicio verdad de manera que de manera que ya no les aparezca el nombre irles a asignar nombre por ejemplo vamos a comenzar con este si este es el botón nos vamos a ir al código no perdón nos vamos a ir a las propiedades miren nos venimos a las propiedades por ejemplo si este va a ser aceptar propiedades y acá le cambiamos el nombre miren este por ejemplo va a ser el botón aceptar entonces le vamos a colocar bnt a ver lo voy a hacer minúscula bnt aceptar miren aceptar este es el botón y acá verdad acá si no lo quiero escribir dentro de él acá también lo podemos hacer de una vez acá miren en el apartado de caption ahí de una vez le puedo colocar el nombre de aceptar ese es el botón de aceptar este aquí estoy ya en las propiedades de él miren a este le voy a asignar el nombre de bnt y este es el botón de cancelar este nombre que le estamos poniendo acá nos permite identificarlo cuando le estamos asignando los códigos y de una vez le vengo a establecer el nombre dentro de el botón verdad que es cancelar cancelar miren ahí lo tenemos ya me vengo verdad este quiero que sea el botón de guardar entonces sigo el mismo orden bnt guardar en este apartado pues de una vez colocamos el nombre que va a tener ese botón que va a ser guardar nos queda uno nada más verdad que es el que vamos a hacer de borrar bnt borrar borrarme que es lo único que no bueno este me le quedo todo va con mayúscula acá borrar para que se vea un poco más grande nos hace falta venir a cambiar la letra hacer la letra un poco más grande a ver se la vamos a colocar a todos en 12 y negrita está 12 negrita 12 negrita negrita 12 y ahí estamos ya ahora miren ahora cuando yo le haga doble clic miren al botón por ejemplo aceptar verdad ya no me aparece acá como command button 1 o command button 2 ni 3 verdad sino que me aparece el código que le establecí bnt botón de aceptar así me va a aparecer en cada uno de ellos miren aquí está el cancelar ya se van a ir agregando acá está ya el guardar formulario 6 y ahora activo el de borrar muy bien para comenzar con los códigos vamos a ver el video de la clase y luego nos quedamos con lo que son ya con los códigos y si usted dice dónde están esos códigos pues acá está mire guardar borrar este ya lo habíamos visto verdad el de cancelar el de aceptarlo comenzamos también el día de ayer entonces veamos el video de la clase y posteriormente nos vamos con lo que son los códigos porque pues ya este día terminamos la clase verdad hola bienvenido a tu clase de excel avanzado te saluda elisabeth guillén este día vamos a trabajar con los códigos de programación de algunos botones de los formularios como recordarás esta plantilla de trabajo la tenemos desde la clase anterior y en ella vamos a continuar trabajando porque tenemos tres ejercicios de formularios donde tienen algunos botones que vamos a ir conociendo los diferentes códigos que se agregan para que realicen una determinada acción recuerda que agregamos el botón que nos permite enlazarnos con las hojas de cálculo también tenemos el botón para llamarlo formulario en este ejemplo yo te mostré este botón para que tú puedas aprender a crearlos pero vamos a ver los diferentes formularios que ya están en esta hoja el primero es un formulario de registro agregas los datos en los cuadros de texto y al darle clic en el botón guardar estos datos que has agregado en los formularios se van a asignar a cada una de las celdas que están registradas en este botón guardar ya vamos a ver cada uno de esos códigos que debemos de establecer el siguiente formulario que es de compra de productos también posee lo que es el botón guardar para que los datos que agreguemos también se asignen a lo que son esas celdas también tenemos el botón guardar veamos entonces el formulario número 3 en este tenemos registro de estudiantes o de alumnos de empleados también podría ser tiene código nombre apellido teléfono también tenemos el botón guardar el botón buscar que nos puede servir dentro de este formulario para buscar los datos que ya se agregaron a las respectivas celdas eliminar un dato actualizarlo y guardar vamos a ver entonces la configuración de estos diferentes botones para eso tenemos que entrar a la ventana de visual basic y en este panel puedes apreciar donde dice formularios aquí están cada uno de estos formularios si le hacemos clic este es el de estudiante este es el de producto tienes que hacerle doble clic para llamarlos a ellos al frente y que posteriormente puedas ver cada uno de los botones de comando que contienen los botones aceptar cancelar o guardar son los botones de comando que se elaboran con lo que es el cuadro de herramientas en el botón de comando mira una vez que lo seleccionan vienes lo dibujas lo agregas al formulario y le haces doble clic para que se te abra la ventana donde vas a aplicar los diferentes códigos vamos a ver los códigos que posee este botón llamado guardar mira le hacemos doble clic y nos abre lo que es toda su programación desde aquí empieza este es el botón guardar mira entonces cuando le agramos clic en él que es lo que va a suceder que todo el texto que vayamos colocando dentro de las cajas de texto se va a ir a colocar a estos números de celdas que están aquí detallados tenemos el nombre días pago bono sueldo veamos si cada uno de estos datos se encuentran dentro de la hoja de cálculo este es el formulario de registro y ya están los encabezados para que este formulario agregue estos datos a esta respectiva celda donde está el nombre días trabajados pago por día los bonos y el sueldo neto llamamos entonces al formulario y vamos a ver que su apariencia es la misma como lo vemos cuando estamos en la ventana de visual base entonces nos vamos de nuevo acá y veamos entonces la programación en este ejemplo de este botón guardar veamos entonces otro lo del estudiante podemos ver también que tiene el botón guardar mira le hacemos doble clic y ahora vemos aquí este otro ejemplo de como está configurada la programación también en el caso del texto donde está el nombre texto el cuadro de texto del apellido el cuadro de texto del sexo cada uno de estos campos son los que tienen las celtas a donde se van a ordenar estos datos veamos el siguiente formulario el de producto verdad este también tiene el botón guardar de la misma manera que asignas el botón guardar puedes hacer el botón aceptar y al hacer clic sobre él pues también los datos se van a asignar a las respectivas celdas vamos a hacer un ejemplo a estos formularios le falta lo que es el botón cancelar mira vamos a mover este botón un poco para poder dibujar lo que es el botón cancelar el botón cancelar es uno de los más fáciles en cuanto a la programación ya que únicamente la función que hace es cerrar este es un command button un botón de comando y le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner cancelar este es el botón de cancelar posteriormente tenemos que configurar su apariencia la letra el color pero en este caso únicamente te voy a mostrar lo que vamos a hacer en cuanto a el comando para que este botón cierre el formulario esta es una sentencia corta y lo vamos a ejecutar una vez que hemos escrito vea un load me vamos a abrir la ventana de excel y ver cómo funciona nuestro botón de cancelar mira ya está agregado aquí en el formulario como te dije a estos botones pues se personaliza verdad tanto su su apariencia cancelar mira esto es lo que le falta a estos formularios que tengo como ejemplo que encontrarás en esta plantilla puedes comenzar practicando con el botón cancelar te recomiendo que agregues tú el botón para llamar a cada uno de los formularios elimina los que ya está y los agregas y posteriormente comienzas a trabajar con los diferentes códigos asignados al botón guardar de nuevo cancelamos y así posteriormente podemos ir agregando a cada uno de estos formularios el botón cancelar posteriormente como te lo digo trabaja con lo que es el botón guardar o el botón aceptar muchas gracias por tu atención prestada a este curso de excel avanzado muy bien ahí teníamos el video de la clase que pasó que se dejó de compartir la pantalla veamos que me lo bloqueó muy bien vámonos de nuevo quienes están por ahí trabajando quienes están por ahí haciendo su 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 formulario bueno ya tenemos los botones de de aceptar cancelar si tienen alguna duda o pregunta o si alguien se queda o algo pues me pregunta verdad me escribe aquí en el chat o activa su micrófono y con gusto pues le respondo verdad de lo contrario continuamos vamos a vamos a asignar miren así como les asignamos nombre a estos botones verdad aceptar cancelar este se llama bnt aceptar bnt guardar sucesivamente también también le vamos a asignar nombre a estos tres botones verdad que son los cuadros de texto como le vamos a asignar nombre pues de la misma manera abriendo las propiedades estos se llaman textbox pero le vamos a asignar el nombre acá en name miren le vamos a colocar vamos a colocar el nombre este se va a llamar txt nombre txt nombre porque porque este es a donde van a colocar el nombre verdad y el botón guardar quiero que identifique que este es el el cuadro verdad cuadro de texto el textbox que va a colocar el nombre que él va a guardar ese nombre vamos con el siguiente este es el textbox 2 entonces este se va a llamar txt dirección el siguiente es el del teléfono txt teléfono solo tenemos tres estos no verdad estos es diferente código el que lleva entonces no necesitamos asignarles a eso vamos entonces con los códigos de los botones verdad tenemos el de cancelar comencemos con el de cancelar que es el más fácil miren bueno el de borrar me abrió vamos a ver ah perdón si el de borrar abrí aquí está el de cancelar miren esto no el haberles puesto nombre solo este command button me aparece pero no no es de acá verdad aquí está aceptar borrar cancelar y guardar y este que es de las opciones donde vamos a utilizar el este es para personalizar esos botones de masculino y femenino que estamos utilizando verdad entonces el código del botón cancelar verdad que es uno de los más fácil un load perdón aquí es mi verdad ahí está ya agregado vamos a ir probando cada uno de ellos cancelar miren así se ve ya el formulario verdad formulario de registro de datos nombre dirección teléfono y sexo cancelar color quizás le hace falta nuestros botones pero por lo demás están bien muy bien continuamos con el siguiente vamos con el botón aceptar miren si queremos el botón aceptar donde lo tenemos aquí está pero si no lo quiere hacer así verdad le hacemos doble clic al botón aceptar esto lo comenzamos el día de ayer saben cuál es el problema al establecer solo código con el botón aceptar que este código únicamente manda los datos a la celda pero al agregar de nuevo datos pues este código lo elimina los datos anteriores verdad y pone los nuevos pero no lo va colocando no lo va almacenando eso es lo que sucede con este código miren que lo comenzamos ya el día de ayer entonces solo vamos a hacer unos dos ejemplos cómo se llama esta hoja formulario 3 creo que se llama vamos a ver para que no me vaya a dar interferencia formulario 3 porque en este tenemos que decirle verdad dónde van y aquí está toda la información guardar cancelar aquí estamos worksheets textbox 1 aquí estamos entonces con nuestro se llama formulario 3 cerramos comillas cerramos paréntesis punto en el rango de celda donde queremos que lo coloque pues entonces este quiero que me lo coloque en la comilla a 2 porque la 1 ya está ocupada ahí tengo los encabezados punto punto aquí buscamos el textbox text pero nosotros ya lo tenemos con el text de nombre verdad este va a ser el del nombre por eso ya no me lo tira verdad porque al cuadro de texto le asigné el nombre punto valgo vamos a probar si nos funciona para no bueno vamos a copiar esta la ventaja es que nos permite copiar verdad entonces lo pegamos y únicamente venimos a establecer el rango que en este caso ya no es a sino que es b vamos a ver y acá también ya no puedo utilizar esta sentencia porque acá ya no necesito el punto aquí cuál es el que necesito este es el de dirección este es el que necesito punto vamos a ver lo voy a dejar hasta ahí voy a ver si me funciona a ver María del Carmen Aguilar vamos a ver la dirección San Salvador el teléfono digamos 79 96 45 vamos a ver aceptar si no funciona me dio me dio un error 2 3 tiene ese es el error que me está dando y el otro pues también me lo va a dar aceptar vamos a ver vamos vamos a ver aceptar world sí error de compilación vamos a ver ahí está el detalle los botones los los configure no para no para trabajar con el botón aceptar sino que para trabajar con el botón guardar entonces creo que por ahí me están dando ese error entonces lo que voy a hacer es quitar estos códigos dejar ahí el botón aceptar y me voy a venir a trabajar con el botón guardar porque creo que creería que ese es el error que me está dando vamos a ver aceptar pero quite vamos a cancelar y ahora vamos a venir a poner en el botón guardar creo que está haciendo interferencia con el código del botón guardar vamos vamos a ver aquí aquí está para el botón es que acá no tienen que tener nombre los botones fíjense word sheets vamos a ver vamos a probar así copiar y ese es el error que me está dando vamos a ver hoja uno vamos a sustituir el nombre y si no nos quedamos definitivamente con el de guardar formulario 3 formulario 3 formulario 3 solo que esta va a ser la a 2 b 2 y c 2 ahora acá creería que me va a dar error porque las cajas de texto ya no se llaman text box ya tienen nombre pero vamos a ver dejémoslo así quiero ver ahí está bien qué es lo que sucede este text box ya no existe verdad no los identifica porque les asigna el nombre vamos a ver que le pase el depurador y me voy al botón guardar ahora sí aquí sí lo podemos hacer con la sentencia que está acá aceptar veamos el del guardar a dónde está aquí está mira para el híjole aquí no lo podemos copiar de modo lo vamos a tener que ir a a escribir porque ese no se puede copiar vamos a escribir lo porque ahí si no lo vamos a poder ese no lo podemos copiar vamos a ver a mí creo que sí me dio con el de aceptar solo que al seleccionar el del género sí no me lo le agarró pero usted quizás no le puso le asignó nombres a los cuadros de textbox sí le asigné porque a mí me me genera error y el día de ayer que lo estuvimos haciendo si me si me dejó si me dejó ayer con ese ahora no sé por qué no me está dejando pero quiero hacer mejor el de guardar porque aquí si podemos utilizar aquí si podemos utilizar el del género vamos a probar con este a ver select a ver vamos a ver si quiero ver si está acá todo este código sí aquí está, aquí vamos a establecer vamos a ver vamos a ver que vamos a ingresar ahí, texto vamos a ver y le vamos a cambiar el rango a los dos y acá le vamos a cambiar el nombre a dirección dirección este rango es dos tres este ya no es este es teléfono a ver punto bueno, lo voy a vamos a ver dos uno dos tres este va a ser dos cuatro pero este es el del género miren este la sentencia de este es este es opción a ver le pusimos op masculino punto vamos a ver creo que no me está agarrando lo voy a dejar aquí porque creo que no que espera la sentencia masculino eso no lo he hecho no les puse no les puse nombre que me recuerde femenino femenino cerramos paréntesis este nombre se lo tenemos que ir a establecer para que lo encuentre porque creo que por eso no 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 va a funcionar vamos a ver vamos a probar si no funciona San Salvador vamos a ver guardar el objeto no admite esta propiedad dice depurar vamos a ver a dónde está el error nombre punto cuál es el error que me está dando aceptar creo que la S me faltaba esto es como HTML de verdad algo así si yo yo me acuerdo porque en pero en para crear páginas este es Visual Basic para trabajar así formularios y código pero si es similar ahora todavía todavía me lo funcionó pero vamos a ver cuál es el error que me da creo que no porque no le he colocado el nombre opción masculino vamos a ver ese es el error que me está dando cancelar oh no me deja ni siquiera irme a Visual Basic creo que ahí me generó ya un problema no le había no le he asignado los nombres a esto de opciones y creo que ahí me está generando el error fíjense y cuando se genera ese error pues por lo general ya no deja pasar por lo menos trabajar con Excel ya no me deja y lo peor de todo es que ni siquiera va a haber guardado vamos ah bueno por lo menos aquí tal vez aquí sí me va a dejar voy a borrar esta sentencia tal vez así me deja pasar aceptar por lo menos me dejó salir porque a veces se bloquea y no lo deja uno salir tengo que irle asignar a este botón este botón se tiene que llamar en las propiedades este se tiene que llamar botón de opción botón de opción masculino OPT y este se tiene que llamar OPT femenino eso es lo único que nos que nos faltaba por eso no encontraba él esa sentencia vamos a ver OPT femenino y OPT masculino vamos a ver si ahora ya no nos vámonos a guardar OPT masculino masculino punto value vamos a ver ahora si no funciona vamos a ver si no nos nos falle de nuevo femenino vamos a ver femenino guardar oh todavía sigue dando error de compilación dice aceptar vamos a ver botón guardar me está dando ahora vamos a ver cuál es el error que me está dando vamos a ver 1 2 3 2 3 este 2 4 masculino femenino dnt el botón guardar tiene que hacer toda esta sentencia punto punto 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 qué raro que no me me está queriendo agarrar esta sentencia vamos a ver bueno si no la vamos a quitar esa sentencia y nos vamos a dejar solo con con esto porque este lo que también nos hace falta el botón borrar vamos a ver vamos a ver si ahí nos está dando ese error lo voy a quitar para quedarnos solo con lo otro tendría que revisar bien este código cuál es el error que está dando porque ni siquiera me deja guardar los demás datos vamos a ver vamos a ver guardar ahora sí miren ahora ese es el que me está generando error lamentablemente pues las macros así son la programación así es verdad generan error hay que estar revisando ahí letra por letra los comandos y todo que todo vaya bien entonces este pues y aquí pues en la clase verdad no nos queda mucho tiempo ahora nos hace falta el botón borrar miren porque en un formulario es necesario el botón borrar porque aquí le doy a guardar miren y el mismo me va asignando verdad entonces el formulario en guardar no borra tenemos que tener acá el botón borrar vamos a ver creo que tenemos un minuto creo que en la plataforma tenemos acá el del botón guardar el del botón borrar no lo podemos copiar tampoco miren pero aquí está verdad esta es la sentencia del botón borrar vamos a hacer aunque sea uno no creería yo miren borrar ahí está vamos a ver qué es lo que lleva el botón borrar aquí lleva el nombre vean lleva el el nombre de lo que que queremos este el nombre de lo que queremos a ver lleva el igual y lleva la sentencia entonces sería txt la dirección y aquí la sentencia el siguiente sería el teléfono el del guardar es bien fácil es bien fácil el del borrar vamos a ver cristian san salvador teléfono y guardar ahora con este código si ustedes se fijan lo va colocando en la primera celda verdad siempre en la primera celda y los demás van moviendo hacia abajo hay que cambiar toda esa sentencia para que nos lo vaya ordenando en la siguiente celda y no en ese orden verdad y borrar miren ahí tenemos verdad guardar guardar fíjense los va colocando en las primeras celdas y aquí borrar miren entonces ahí tenemos pues esto es trabajar con formularios verdad en visual basic como les digo pues esto requiere bastante paciencia verdad para trabajarlo revisarlo este me gusta pero no nos funcionó también el de las el cuadro combinado se llama donde crear una lista donde se elija pero también las sentencias son bien delicadas y muchas veces no nos funcionan verdad y en la clase pues no es como en una clase presencial que ahí se puede estar revisando verdad todo lo que no no funciona pero ahí les quedan estas dos plantillas verdad aquí hay unos que están bastante bonitos aquí está el de este de cancelar miren aquí está este de los productos verdad este sí tiene el botón borrar miren si usted en el botón guardar en cada uno de ellos puede ver ustedes otras sentencias pues a los que les gusta el trabajo con formulario aquí hay botón guardar actualizar y si usted quiere ver las como se llaman los códigos verdad de estos formularios pues se viene acá en Visual Basic y aquí le van a aparecer miren ahí están verdad de borrar miren de registro cada uno de ellos pues tienen diferentes porque el cambia verdad según lo que usted quiere donde le colocan las celdas pues cambian lo que son los códigos verdad bueno terminamos este curso de Excel avanzado verdad espero que hayan pues aprendido verdad todo lo que hemos practicado aquellos que en la clase no no trabajaban pero que lo hacían después pues espero que que lo practiquen verdad para que lo puedan ir poniendo en práctica gracias Andrea bueno un placer haber trabajado con ustedes que pasen una feliz noche que tengan un buen descanto espero que hayan terminado la plataforma para que les hagan llegar su diploma de participación verdad en este curso bendiciones para todos feliz noche gracias Andrea muchas gracias gracias bueno gracias feliz noche gracias gracias